Estamos en contra de la propuesta de iniciativa de ley de infancias trans, que nos parece que está mal construida, basada en ideología y no en la ciencia. Las infancias también son personas sujetas de derechos humanos. La base de estas iniciativas aberrantes en contra de los más indefensos, nuestros niños. La Asociación Americana de Pediatría ha publicado que desde que una persona tiene la posibilidad de verbalizar su nombre y quién es, puede tener clara su identidad de género. Sus gustos personales, métalos en su cuarto. Ahora, con la llamada ley de infancias trans, piden no meternos con sus niños. Con la iniciativa que será analizada en el Congreso local, solo buscamos el reconocimiento a la identidad de género de nuestros hijos e hijas, no de los suyos. No somos enemigos ni contrapartes, solo somos diferentes. No es bandera de ningún grupo político, no es bandera ni botín de una ideología. Yo no tendría ningún problema en sentarme con ellos, siempre y cuando seamos respetuosos del uno del otro, para enseñarles y demostrarles y darles información de lo que no conocen, pero gente que realmente esté abierta a aprender. Nosotros, desde el PAN, le decimos no a esta iniciativa. ¡No! ¡Por la vida y no se rejan con mis hijos! Pues sí, la discusión es muy parecida a la que hubo en su momento con el matrimonio igualitario en la Ciudad de México y en otros estados de la República. O sea, pues las personas que se oponen, en realidad si se oponen también que no lleven a sus hijos y a sus hijas a cambiar de género, si eso es lo que sus hijos y sus hijas les piden y ellos no lo aprueban, pues que no lleven a sus hijos y a sus hijas, punto. Pero no pueden intentar que se detenga la lucha por los derechos de los demás. O sea, que se ocupen de los hoyos, no de los otros. Así es como protestaron los panistas y los padres de familia contra la iniciativa de infancias trans en el Congreso Capitalino. La aprobación de esta ley permite o permitirá que niñas, niños y adolescentes transgénero puedan cambiar su nombre en su acta de nacimiento solamente con pedirlo en el registro civil. En redes sociales, madres y padres de niñas y niños trans crearon una campaña para informar que la aprobación no atenta contra ninguna creencia religiosa. La iniciativa aprobada por mayoría en comisiones podría subir al pleno el próximo jueves. De ser aprobada, ahí en el pleno, la Ciudad de México sería la primera de toda la República en reconocerle a los niños y a las niñas este derecho.